Hola chicos, vamos a ver relaciones de equivalencia. Clases de equivalencia y particiones. En efecto chicos, nadie podrá detenernos. Vamos a empezar por recordar qué es una relación de equivalencia. Bueno, una relación de equivalencia es una relación que va de un conjunto A en sí mismo. Y decimos que es equivalencia si cumple estas tres condiciones. La primera es que para toda A en el conjunto A, A, A es un elemento de la relación. ¿Qué quiere decir? Que todo elemento se relaciona consigo misma. Esto se llama reflexión. El inciso B dice que si A, B es un elemento en la relación, entonces B, A también va a estar en la relación. Esta se llama asimetría, que es lo que está haciendo cambiar el orden de A y B. Y por último, el inciso C dice que si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A también debe estar relacionado con C. Esto se llama transitividad. Voy a dejar esta definición aquí arribita, pero más chiquita. Y voy a traer la definición de clase de equivalencia. Y dice que si tenemos una relación de equivalencia y un elemento en el conjunto A, definimos su clase de equivalencia como el siguiente conjunto. Es A entre corchetes igual a las B en A, tales que A, B está en la relación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la clase de equivalencia de un elemento A son todos los elementos del conjunto con los que se relaciona. Esto ya suena más fácil, ¿verdad? Y bueno, ya no más nos falta una definición, que es la de partición. Una partición P de un conjunto A es una familia de subconjuntos, o sea, Ais contenidos en A, tales que A, I, intersección A, J, es igual al vacío para toda I diferente de J. Esto quiere decir que dos subconjuntos diferentes no se intersectan, ¿sí? La segunda condición es que la unión de los Ais me dé el conjunto total. Veamos esto con un delicioso ejemplo. Pensemos que nuestro conjunto A es el pastel. Una partición del pastel podría ser partirlo en rebanadas. Ahí está, ya lo partimos en rebanadas. Y cada una de estas rebanadas es un subconjunto A. Este lo vamos a llamar A1, A2, A3, A4, A5 y A6. Entonces, si ya partimos el pastel, pues, ¿qué tenemos? Que las rebanadas no se intersectan. Así que sí se va a cumplir la primer condición. Pues cuando juntemos las rebanadas vamos a tener el pastel completo y que nadie se haya comido ninguna pieza, ¿verdad? Entonces, también se va a cumplir la segunda condición. Entonces, la familia de los conjuntos A.I., o sea, la familia de rebanadas, es una partición del pastel. Ahora, queremos definir una relación entre los elementos del pastel. Pensemos en los elementos de pastel como las partículas de pastel o las migajas de pastel. Bueno, vamos a decir que dos elementos del pastel, o sea, dos migajas, dos partículas, están relacionadas si pertenecen a la misma rebanada. Y aquí hay que notar que la relación R es de equivalencia. Para verificar la primer condición de relación de equivalencia tendríamos que cada migaja está en la misma rebanada que sí misma. La siguiente condición, que si A está relacionada con B, entonces B está relacionada con A. Eso sí es cierto, o sea, si una migaja está en una misma rebanada que la otra, pues esa otra está en la misma rebanada que la misma. Entonces, sí se cumple la simetría. Y por último, la transitividad. Aquí supongamos que tenemos dos migajas que se relacionan y la segunda migaja se relaciona con una migaja tercera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las primeras dos migajas están en la misma rebanada y que las últimas dos también están en la misma rebanada. Eso quiere decir que la primera y la última están en la misma rebanada definitivamente. Por lo tanto, sí se cumple también la transitividad. Así que esta relación sí resulta ser de equivalencia. Y ya nada más nos faltaría ver ejemplo de las clases de equivalencia. A ver chicos, ¿a quién quieren nominar para que sean las clases de equivalencia? Los voy a dejar pensar. Listo. ¿Ya pensaron? Porque ya les quiero dar la respuesta. Y la respuesta es que cada rebanada es una clase de equivalencia. Vamos a checar la definición. Decíamos que la clase de equivalencia de un elemento son todos los otros elementos que se relacionan con él. Entonces, si una migaja está en una rebanada, ¿quiénes son los otros elementos que se relacionan con él? Pues todas las otras migajas de la rebanada. Es decir, la rebanada en sí. ¡Y listo! Bueno chicos, espero les haya gustado. Yo me divertí mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!